Mamá, ¿y si te vas con los de tu edad? Elena, ¿te acuerdas de José Luis? Pues, ¿me quieres sonar? ¿Qué pasa? No estoy haciendo nada que no he aprendido de las mejores. De Pamela, de Paris, de Kim. Y de ti, mamá. Todo esto, lo he aprendido de ti. Bajas a los cielos. Y yo, después de esta chorrada, ya no necesito saber nada más de ti. A mí no es muy chulo ese, que soy tu madre. Hasta mañana. Chao. ¿Dónde estabas cuando Raúl? Estuvo toda la tarde con ti. Eres lo más importante que tengo. Me oyes lo más importante. Para eso nos vamos a ir de cervecitas, de spa, de compritas, plan de chicas. ¿Qué pareces? ¿Qué pareces? ¿Qué pareces? ¿Qué pareces? Mami, gracias. Mami, gracias. Rápido, mi hija. Mami, gracias. Mami, gracias. Mami, gracias.